Bueno, primero que todo, pues, nos presentamos formalmente, profesor Ellosé, yo soy Leonardo Fabio Martínez Pérez, yo soy el rector de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. En este año, el Consejo Académico decidió, decidimos, hacer una conmemoración o promulgar el año Paulo Freire, en el marco de los 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Entonces, estamos haciendo varias actividades en homenaje a Paulo Freire. Bien, nosotros tenemos un programa en la televisión pública colombiana, y en ese programa hemos dedicado dos capítulos para trabajar, digamos, el homenaje a Paulo Freire, y este diálogo hará parte de ese primer capítulo de homenaje a Paulo Freire. Natalia, te doy la palabra para que te presentes, Natalia. Muy buenos días, profesor José. Yo, pues, soy también egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, soy también magíster en Educación en Ciencias de la Universidad de la UNIJUI, de Río Grande del Sur, y, pues, para mí es un honor estar aquí con ustedes y poder dialogar un poco sobre la obra del maestro Paulo Freire. Bueno, entonces, profe José, esa es nuestra presentación. Vamos, entonces, a iniciar, pues, si usted está de acuerdo el diálogo. Lo vamos a llevar a cabo a tres voces, con Natalia, conmigo y contigo. Y, pues, básicamente es un diálogo corto, son como tres partes del diálogo, ¿sí? Te las voy a señalar para que, pues, pueda fluir el diálogo sin dificultades. La primera parte es sobre un poco cómo conoció a Paulo Freire, cómo fue esa historia de vida, de trabajo con él. Y, pues, un poco la segunda parte es hablar de los aportes de todo el Instituto Paulo Freire para divulgar el pensamiento freiriano en el mundo. Lo tercero es un poco el tema del exilio, cuando Paulo estuvo en el exilio, cómo fue ese proceso y cómo fueron los aportes. Y una última parte de cierre como de aportes de Paulo Freire a diferentes campos de conocimiento. En teatro, en artes, en, bueno, digamos, lo que usted quiere resaltar, la evaluación, que usted trabaja muchísimo en la evaluación formativa y crítica. Esa es como la estructura del diálogo, profe, entonces, si está de acuerdo, comenzamos. Pero, en primer lugar, me gustaría también de presentarme. Sí, señor, claro que sí. Sí, mi nombre no es fácil para ustedes pronunciar, es José, José, pero Eustáquio Román. Es difícil, es el último, yo lo comprendo. Yo trabajé por 35 años en una universidad pública en mi estado natal, en Minas Gerais. Por lo tanto, yo soy minero, como se dice en Brasil. Ahora estoy trabajando en San Paulo en una universidad privada particular, porque me jubilé en la universidad pública después de 35 años de trabajo. y toda mi carrera fue en la universidad federal de Juiz, juez de fuera, de fuera, que es el nombre de la segunda ciudad de mi estado. Los estados en Brasil corresponden, yo imagino, a las provincias en Colombia. Yo conocí a Paulo Freire cuando, personalmente, cuando volvió del exilio, porque antes solo lo conocía por los textos. Y muy precariamente, porque vivíamos en una dictadura militar muy violenta, y Paulo Freire era prohibido en Brasil. Y por lo tanto, antes de la redemocratización del país, yo lo conocía por textos, pero precariamente, porque los textos eran todos clandestinos. Si alguien era encontrado por la policía con textos, con libros de Paulo Freire, era inmediatamente llevado a cárcel. Por lo tanto, solo lo leíamos durante 21 años, solamente, solo clandestinamente, porque estaba prohibido. Imaginen ustedes que, cuando Paulo Freire escribió Pedagogía del Oprimido en Chile, en la primavera de 1968, fue el año más violento de la dictadura brasileña. El libro fue publicado en varios países. Y solo fue publicado en Brasil. Ocho Brasil, imagino que fue el octavo país del mundo a publicar Pedagogía del Oprimido, porque no podríamos, era prohibido. Pedagogía del Oprimido, que completó 50 años el año pasado, me imagino que sea de interés de ustedes que hablemos un poquito sobre el cincuentenario en el centenario de Paulo Freire. Yo lo conocí cuando volvió del exilio en Ginebra, Suiza, después de 16, casi 17 años de exilio. Y nos cambiamos amigos a la primera vista. Fue amor a la primera vista. Trabajamos juntos hasta la muerte de Paulo en 1997. Es esto. Muchas gracias, profesor José. Sin duda, este testimonio y esta presentación que nos ha expuesto es muy significativa, muy valiosa, sobre esa cercanía que usted tuvo y que tiene con la obra y el pensamiento de Paulo Freire. Ya dando continuidad a este diálogo, nos gustaría que usted nos contara un poco de esa experiencia de vida con Paulo Freire, cómo lo percibía como ser humano, lo que compartía con él, lo del cincuentenario de pedagogía de lo oprimido. Cuéntenos un poco de esa experiencia de vida suya con Paulo Freire. Bueno, en los ochenta del siglo pasado, yo fui secretario municipal de educación de mi ciudad. Intentábamos en Brasil hacer con que los dirigentes municipales de educación no tenían voz. pero eran los dirigentes de educación que trabajaban mucho en la educación básica del país. Basta decir que en la época, las matrículas de la educación básica del país, un tercio estaba en las escuelas municipales, mantenidas por los gobiernos locales de las ciudades. Por lo tanto, pero no teníamos, no existía sistema municipal de educación. Entonces, empezamos en los ochenta con la lucha por la redemocratización del país, una nueva constitución, y participamos activamente de la constituyente. Y el esfuerzo en el campo de educación era por la creación de sistemas municipales de educación. Además, la educación infantil no pertenecía al sistema educacional del país. Era muy engrasado, muy interesante, muy bizarro, porque llamaba así educación infantil, pero pertenecía al sistema de asistencia social. no integraba el sistema de educación. Entonces, empezamos una lucha muy fuerte por los cinco mil municipios brasileños y creamos una entidad llamada Unión Nacional de los Dirigentes Municipales de Educación. Y yo fui el secretario general de esta organización con más de tres mil asociados que eran secretarios municipales. Y entonces empezamos la lucha contra la dictadura y contra esta situación de marginalidad de la educación infantil y de la descentralización de la educación. El movimiento que ganó fuerza en Brasil fue la municipalización de la educación básica, que era diferente de lo que pregonaba el Banco Mundial. El Banco Mundial hablaba también de municipalización. Bueno, lo que interesa aquí es que el movimiento creció muy fuerte. logramos presionar el ministro de Educación del país con una reunión de tres mil secretarios municipales en la capital de la república y proclamamos el nacimiento de la UNDIMME, Unión Nacional de los Dirigentes Municipales de Educación. Y Pablo estaba en el exilio y nosotros para ayudar en su retorno al país, su regreso al país, denominamos nuestra asociación de la Unión Nacional de la Unión Nacional de la Unión Nacional de los Dirigentes Municipales de Educación. Y esto ayudó su retorno al país, aunque vivíamos en la dictadura, porque la dictadura en Brasil solo terminó en 1985. Pero Pablo logró retornar al país, regresar al país en 1980. Este movimiento fue muy importante para su regreso a su tierra natal. Y cuando Pablo volvió, yo era secretario general de la Asociación de los Dirigentes Municipales de Educación, y yo tuve el honor de entregarle el diploma de presidente patrono perpetuo de esta organización. Y entonces lo conocí personalmente en Brasil, en la capital. Y Pablo vivió en Brasil hasta 1997, en São Paulo. Y con él creamos, aunque Pablo resistía a la idea, por modestia, por humildad, a la idea de creación del Instituto Paulo Freire. Pero insistimos mucho. Pablo concordó y creamos el Instituto Paulo Freire cuando Pablo era vivo, estaba vivo. Y por lo tanto, yo me encargué después de dejar la Secretaría Municipal de Educación, la Secretaría General de la UNDIMI, de la Unión Nacional de Dirigentes Municipales de Educación, yo me dediqué al Instituto Paulo Freire, porque me jubilé también en la universidad de mi estado, de mi ciudad. Y entonces me dediqué al Instituto, a las relaciones internacionales del Instituto, creando institutos por todo el país. A propósito de esto, y yo resumo, yo imagino que ustedes saben que uno de los últimos institutos creados en el mundo fue el de Colombia, que tiene sed ahora, que puede cambiar. Los colombianos es que lo deciden. que la sed del Instituto Paulo Freire de Colombia está en Barranquilla, donde ocurrió hace cuatro años, cinco años, el encuentro internacional del Fórum Paulo Freire, que después yo puedo explicar qué es esto. Muchas gracias, profesor José. Entonces, pues ya que su merced ha tocado el tema de los institutos Paulo Freire alrededor del mundo, nos podría hablar un poco de cuál ha sido ese papel fundamental de los institutos Paulo Freire en la difusión y apropiación del pensamiento freireano alrededor del mundo y más específicamente en América Latina. y también pues mencionar un poco cuál ha sido la importancia de preservar la memoria de esta obra y su trascendencia en la educación y en la vida alrededor del mundo. Estamos ahora intentando levantar todos los datos sobre los institutos. Yo imagino que tengamos en el mundo cerca de más o menos unas 50 instituciones freirianas, más o menos 50 países. Yo estoy diciendo de esta forma porque en algunos países no se llama Instituto Paulo Freire, se llama Cátedra Paulo Freire, se llama Asociación Paulo Freire, Fundación Paulo Freire, pero son institutos, los consideramos así, porque no hay ninguna, hay una formalidad mínima. Después que Paulo Freire murió en 2 de mayo de 1997, nosotros nos reunimos en 1998 y creamos el Fórum Paulo Freire. Se decidió en aquella oportunidad que habría reuniones de dos en dos años, una en un país diferente que se llamaría Los Encuentros Internacionales Paulo Freire. Los Encuentros Internacionales del Foro Paulo Freire. Y entonces empezamos. El primer encuentro fue en São Paulo. Y la idea era que en el encuentro se publicaría una carta, un manifiesto que abordase, que tratase de un problema del país que era el hospedero del encuentro, que recibía el encuentro. entonces cada encuentro hubo once hasta hoy tiene una carta, un documento, una declaración de los freirianos del mundo reunidos, porque luego que creamos el Instituto Paulo Freire de Brasil, empezamos un movimiento internacional y fueron siendo creados institutos en varias partes del mundo. Tenemos ahora mi acuerdo de CORE, que tenemos institutos en toda Europa occidental, por ejemplo, Portugal, España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, en América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, en América Latina y muchos países. Argentina tiene tres institutos Paulo Freire, solo en Argentina, en Brasil, Perú, ahora Colombia, Chile, etc. Entonces, los institutos se expandieron los encuentros se cambiaron en encuentros muy grandes, muy diversificados. En el sexto encuentro en Valencia, España, creamos el Consejo Mundial de los Institutos Paulo Freire, que es constituido por los directores de los institutos en el mundo. en esta hora, para mi honor, yo soy el secretario general del Consejo Mundial de los Institutos Paulo Freire. el décimo segundo encuentro internacional, y es siempre en los años pares, pero por la pandemia, no fue posible realizar el encuentro internacional de Francia el año pasado, por la COVID-19. entonces será realizado el encuentro internacional, el décimo segundo encuentro internacional en París en 2021, este año, en septiembre, es siempre en septiembre, excepcionalmente, el décimo segundo será en un año ímpar pandemia, pero siempre continuaremos el movimiento en los años pares con los encuentros bienales, yo no sé si puedo decir en español bienal, en portugués es posible, bienal quiere decir de dos en dos años. Bueno, entonces en septiembre 16 y 17 de septiembre de 2021 tendremos el encuentro internacional del Fórum Paulo Freire en París. Hace cuatro años tuvimos el encuentro internacional de Barranquilla en Colombia y el tema, la temática siempre es un tema del país que recibe el encuentro, que reciben los freireanos de todo el mundo. En Barranquilla tuvimos un intento de contribución a la construcción del proceso de paz en Colombia por los acuerdos y las intenciones de terminar definitivamente las cicatrices de la más longeva guerra civil de América Latina y por supuesto del mundo. Entonces el intento era colaborar y por lo tanto la temática fue educación, paz y democracia. Ahora en París la temática es otra por los problemas de las migraciones y por el problema de las mujeres, del movimiento de liberación de las mujeres. El Instituto Paulo Freire de Francia tiene una personalidad muy curiosa porque se llama Instituto Paulo Freire y Bell Rux. Bell Rux, como ustedes saben, es una líder del movimiento de liberación femenina más, las más importantes del mundo. Y conoció a Paulo Freire, trabajó con Paulo Freire, cuando Paulo estuvo en los Estados Unidos. Como ustedes saben, Paulo fue a Harvard y vivió en los Estados Unidos por un año antes de ir a Rinebra para concluir su exilio. Entonces, el movimiento es muy grande y tenemos que trabajar mucho con con esto yo les invito no solo para el encuentro, que si la pandemia no permite la realización presencial en este año, no podemos más dejar de hacerlo. y por lo tanto, el encuentro, si no fuera posible presencialmente, será remotamente, por distancia, por los medios de comunicación, como lo que estamos haciendo ahora. Y los invito también, si no hay, porque es posible existir en un país como Colombia, que es muy grande, si el movimiento freiriano es fuerte, es posible existir un instituto Paulo Freire en el país, pero es posible existir muchas cátedras, cátedras libres Paulo Freire, no hay burocracia para hacerlo, es muy fácil, porque el más importante es el compromiso con el legado, el referencial de Paulo Freire, y la lucha incondicional contra cualquier forma de opresión, este es el compromiso, y no hay burocracia, porque cada país tiene sus leyes, y es necesario que los institutos del punto de vista institucional tengan especificidades en cada país, por ejemplo, en Costa Rica no se llama Instituto Paulo Freire, se llama, tiene un otro nombre, pero adecuado a las normativas del país, es esto. Muchas gracias profesor Jose, por esa valiosa reflexión sobre el papel que tienen los institutos en el mundo, en términos de pensar los problemas locales, desde la educación crítica emancipatoria de Paulo Freire, de acuerdo a la realidad, contexto. Hay algo que nos gustaría también preguntar, y es, bueno, que en Colombia también tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional, desde 1997, tenemos la cátedra Paulo Freire, es una iniciativa que se creó por un grupo de profesores, de también estudiantes de la universidad, una iniciativa más autónoma, como usted mismo lo dijo, no burocrática, y desde ese año, aquí en la Universidad Pedagógica se ha llevado a cabo la cátedra, es un ejercicio que lo ha liderado el profesor Alfonso Torres, que trabaja bastante en educación popular, aquí también en la Pedagógica hay varios freirios, me incluyo que trabajo desde algo que es poco conocido, pero que creemos que es importante y es en la enseñanza de las ciencias de la naturaleza, trabajamos la perspectiva freiriana. Entonces, bueno, en ese ejercicio de cátedra de Paulo Freire y todas estas reflexiones que hemos hecho también en Colombia, en la pedagógica en particular, pues sabemos que la trilogía fundamental, digamos, de Paulo Freire, sin que reducir lo que es pedagogía del oprimido, pedagogía de la esperanza y pedagogía de la autonomía, esa trilogía digamos, fantástica. Después viene como otra, cuando Paulo Freire fallece, hubo varios escritos que no pudo concluir, y Ana María Freire comienza a compilar junto con muchas otras personas esas cartas, esos escritos y se publica otra trilogía que así la hemos denominado nosotros, la pedagogía de la indignación, pedagogía de los sueños posibles y pedagogía de la tolerancia. Entonces, me gustaría un poco que nos comentara como sus consideraciones frente a estas obras en cuanto a lo primero que marcó en el mundo todo un aporte estas primeras tres obras y lo que ocurrió después del fallecimiento de Paulo Freire con las obras que no acabo de escribir, pero que hoy se publicaron y que conocemos cuál es su consideración, su reflexión frente al papel que tienen estas obras para toda la educación crítica emancipatoria del mundo. Muy bien, como usted ha subrayado esta primera trilogía de obras es muy importante, la más conocida, por supuesto, el último libro, Pedagogía de la Autonomía, yo participé activamente de la publicación y después puedo dar un testimonio de lo que pasó. Bueno, a mi juicio hay otras obras muy importantes y que yo voy a hablar rápidamente, sintéticamente, porque son importantes y que están fuera de la primera trilogía dependiendo de los objetivos de quien busca Paulo Freire. por ejemplo, cuando se exilió en Chile, intentó exilarse en Bolivia, pero se quedó en Bolivia solo un mes. no pudo quedarse en aquel país por el clima y por la dictadura que se implantó también Bolivia, Bolivia. Y entonces fue a Chile. Y en Chile escribió una obra antes de Pedagogía del Oprimido que es la obra en que se ubica la metodología freiriana de alfabetización. Por lo tanto, los alfabetizadores que quieren trabajar con alfabetización de adultos, educación de adultos, solo encontrarán la metodología con sus etapas, pasos, etcétera, en esta obra que se llama Educación como práctica de la libertad. Educación como práctica de la libertad también fue escrita en Chile. Y en el último capítulo de esta obra y en su apéndice está el método, lo que se llama método Paulo Freire de alfabetización. Por lo tanto, dependiendo de la intención del educador que se aproxima de Paulo Freire y que quiere estudiarlo para determinado objetivo específico, esta obra es muy importante. Después escribió Pedagogía del Oprimido sobre Pedagogía del Oprimido le pediría licencia para hablar un poquito más, porque es una obra muy importante. Pero antes quería destacar, sobreallar también que Paulo Freire escribió en Chile un otro libro que se llama Extensión o Comunicación. Es un librito pequeño, pero inmenso, porque es el único libro, a mi juicio, en que Paulo Freire trata de una teoría del conocimiento. sistemáticamente, porque y interesa mucho a los estudiantes de universidades, porque es la obra. Es una obra que no es fácil. La lectura no es para el hombre común, es una obra para los universitarios, los investigadores, los gestores, los administradores universitarios. que se llama, repito, Extensión o Comunicación con un interrogante. El título tiene una interrogación, porque Paulo Freire aborda en este librito, cuestiona, discute, critica, niega una misión institucional de las universidades, que es la extensión, y aprovecha la oportunidad para desarrollar una teoría del conocimiento. Por lo tanto, a mi juicio, y para el trabajo que desarrollo actualmente, es una obra seminal, porque trata exactamente de la investigación y de las relaciones de la universidad con la comunidad, la sociedad. Es una obra, como dijo, seminal, para nosotros que trabajamos en la universidad. Bueno, pero usted tiene razón, la trilogía más conocida, más importante, es Pedagogía del Oprimido, Pedagogía de la Esperanza y Pedagogía de la Autonomía. Unas palabras rápidas sobre las dos últimas. Pedagogía de la Esperanza, que fue concluida en 1992, es, como dice el subtítulo, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. O sea, es una actualización hecha por el propio Paulo Freire sobre Pedagogía del Oprimido para los años 90 del siglo XX. Por lo tanto, es un reencuentro con la pedagogía del Oprimido. Y es esto, es una actualización. El Paulo Freire dio el ejemplo de lo que pedía insistentemente pedía a nosotros sus vecinos, amigos, próximos. Insistentemente, yo diría obsesivamente que no podríamos repetirlo, pero reinventarlo en cada contexto. Y dio el ejemplo, reinventóse o reinventó la pedagogía del Oprimido en Pedagogía de la Esperanza. Hay una discusión muy importante en Pedagogía de la Esperanza en las primeras páginas, que es lo que llamo la ontología freiriana, porque, a mi juicio, construyó una novedad en el pensamiento occidental, porque definió el hombre, la especie humana, el ser humano, de una manera muy diferente, por la negación. dijo, nosotros, como todos los seres, todo lo que existe, somos incompletos, inconclusos e inacabados. Y estas tres palabras no quieren decir la misma cosa. Somos incompletos porque necesitamos de los otros. La piedra, que es un ser natural, necesita de la non-piedra, la non-piedra, de lo que no es piedra, para ser identificada como piedra, porque si todo fuera piedra, nosotros no sabríamos identificar una piedra. Por lo tanto, todos, todo que existe en el universo es incompleto. Necesita del otro para completarse, identificarse. Todos nosotros somos también inconclusos. Estamos en evolución, en transformación. Nada permanece. lo que permanece es la es el cambio. Y por lo tanto, todo cambia. Y finalmente somos inacabados. Somos imperfectos. el diamante, que es una estructura de carbono, la más perfecta, tiene imperfecciones. No hay imperfecciones metafísicas del punto de vista teológico, pero imperfecciones del punto de vista de la condición de diamante, de carbono. y por lo tanto, también está en transformación. Y por lo tanto, Paulo Freire definió la ontología universal de manera diferente, por la negación. Somos incompletos, inconclusos, inacabados. Y por lo tanto, concluía. Nosotros mientras nosotros somos, nosotros humanos, somos como la piedra, el perro, las plantas, el árbol, pero somos diferentes en una singularidad. Nosotros sabemos, tenemos conciencia que somos incompletos, inconclusos, inacabados. El perro, parece que no sabe esto. El perro está instalado en su perridad, por lo tanto, instalado en su aparato, como decía Paulo Freire, como escribía Paulo Freire. Y por lo tanto, no tiene esperanza. La diferencia entre el perro y el hombre, decía Paulo Freire, me parece que no es la inteligencia ni la voluntad, porque el perro parece que tiene voluntad. La planta, los vegetales también bien. No hay certezas sobre esto, pero estoy seguro, decía Paulo Freire, que el perro no tiene esperanza. Está instalado en su aparato, porque no tiene conciencia de su incompletud, de su inconclusión y de su inacabamiento, y por lo tanto, no tiene esperanza. Entonces, concluyendo, Pedagogía de la Esperanza es una obra muy importante porque es la teoría ontológica de Paulo Freire, que dice en las primeras páginas que nosotros no somos esperanzosos por poesía ni por capricho. Nosotros somos esperanzosos por determinación ontológica. Lo que diferencia al ser humano lo cambia diferente de todos los otros seres que conocimos hasta ahora es la capacidad de tener esperanza, no es la inteligencia. Y por lo tanto, esperanza que no es, que no puede ser identificada con esperar. En portugués no tenemos el verbo esperanzar, pero hay que crearlo porque es diferente de esperar. Paulo Freire escribió que la esperanza que se identifica, que se confunde con la espera puede cambiar sin desespero. La espera es pasiva, la esperanza es activa. Nosotros no queremos ser lo que lo somos porque somos incompletos, inconclusos, inacabados y tenemos conciencia de esto. Los otros queremos ser más y tenemos la esperanza de ser más y por esto somos seres pedagógicos porque queremos ser más lo que somos actualmente, siempre. Nosotros morimos haciendo planes para el futuro, planeando lo que queremos ser más. ni nadie, nadie en el mundo humano se jubila de la vida. Jubilamos de una profesión pero queremos otra y queremos hacer más cosas y queremos ser más. Nosotros no somos, estamos siendo, como decía Paulo Freire. Gerúndio es el tiempo verbal que define nuestra ontología. Bueno, esto es lo que saco de la pedagogía de la esperanza, una teoría de la ontología freiriana. La pedagogía de la autonomía es, a mi juicio, la obra Testamento. ¿Se dice Testamento en español? Sí? Cuando una persona está para morir y deja un testamento a esto, una herencia para los hijos, para los nietos, es un documento en Brasil que se llama Testamento. ¿Es eso? Sí, es lo mismo, es la misma palabra que en español, Testamento. Entonces, la pedagogía de la autonomía, a mi juicio, es el libro Testamento de Pablo Freire. Lo que Ana María publicó después, es curioso, es importante para revelar al mundo que Pablo Freire dejó documentos, cartas, grabaciones de conferencias que dio por el mundo, es importante para la divulgación, pero la carta Testamento de Pablo Freire es Pedagogía de la Autonomía, la última obra que publicó en vida. Y mira, Pablo no tenía más fuerzas para escribir, estaba muy malo, con molestia grave, y prácticamente dictó Pedagogía del Oprimido, de la Autonomía para nosotros. La organización de los capítulos, nosotros del Instituto Pablo Freire que lo hicimos, evidentemente con la aprobación de Pablo, estaba consciente, muy malo, pero consciente, y aprobó la estructura de la obra. En Pedagogía de la Oprimida, de la Autonomía, yo sacaré una parte que me parece muy importante, y que completa la concepción ontológica de Pablo Freire sobre el ser humano. En Pedagogía del Oprimido, Pablo Freire escribió que nadie educa a nadie, pero nadie educa a sí mismo, que los seres humanos se educan en comunión mediatizados por el mundo. Y utilizó un neologismo para decirlo, mediatizados por el mundo, no mediados. La mediación para Pablo Freire se cambió en mediatización, que es el neologismo, porque no quería confundir con puente, con intermediación, pero que estaba diciendo sobre mediación en el concepto dialéctico, que quiere decir superación del inmediato por el mediato. Esto quiere decir mediatización en Pablo Freire, no es intermediación, porque si nadie educa a nadie, el profesor, el libro, el currículo, no es mediación para el aprendiz, para el estudiante, para el educando. Mediatización quiere decir que quien hace la mediación es el propio estudiante. Es mediatizado, mediado por el mundo, y por eso la lectura del mundo precede y fundamenta, antecede y fundamenta la lectura de la palabra. la escuela, la universidad trabaja con la lectura de las palabras, pero las personas tienen una lectura del mundo antes. Y es necesario superar por la mediación por el mundo, y no por el currículo, ni por el libro, ni por la clase, ni por la conferencia. Es la mediación es hecha por el propio quien aprende en en el mundo, leyendo el mundo, críticamente el mundo. Por ejemplo, cuando yo en la escuela aprendo un principio de la física clásica de Newton, yo solo aprendo cuando yo logro comprender la aplicación del principio newtoniano en la práctica, en la solución de un problema concreto. Por lo tanto, es la lectura del mundo que significa aprendizaje. Y todo aprendizaje para Paulo es auto aprendizaje. Y por esto, en pedagogía de lo automóvil, termino pedagogía de la autonomía con este párrafo que es muy importante en la obra A mi juicio. Cuando Paulo, completando lo que escribió en la pedagogía del oprimido, registró en pedagogía de la autonomía. No es posible enseñar nada a nadie. Nosotros educadores solo podemos ayudar a las personas a aprender, a pensar. Pero solo podemos ayudar una persona a pensar si pensamos cierto. Pero solo piensa cierto. Tiene, no tiene mucha certeza de sus propias certezas. Mira, a veces las frases de Paulo Freire parecen las frases de una persona emborrachada, drogada. Nadie enseña nadie a nadie. Nada a nadie. Nadie enseña nada a nadie. Pero nadie, ninguna persona aprende sola. Ninguna persona educa a sí misma. Los hombres y mujeres solo aprenden, solo compreenden las cosas en comunión, o sea, en comunidad, socialmente. mediatizados por el mundo. Parece una, 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 habla de un emborrachado y después en pedagogía del oprimido más emborrachado. Usted como educador, como educadora, solo puede ayudar a una persona a pensar, cierto, pero solo enseña a pensar, cierto quien piensa cierto, y solo piensa cierto quien no tiene certeza de sus certidumbres. Es una escrita muy compleja, muy profunda, y que merece un análisis más más al fondo, en el subsolo de la superficie flutuante del discurso. Y finalmente, pedagogía del oprimido. Pero yo estoy hablando mucho, ustedes pueden interrumpirme sin problema ninguno y aportar dudas o complementaciones, por favor. Ahora, como estamos conmemorando los 50 años de la pedagogía del oprimido, yo pienso que es un capítulo muy especial, en este momento, en la trayectoria de Paulo Freire y de su legal. Y la forma más más la forma más más adecuada de conmemorar a Paulo Freire es demostrar que está vivo. Está vivo y sus ideas son perfectamente aplicadas en el mundo contemporáneo. Y esto es pedagogía de la opinión. Es muy actual. Y por lo tanto, merece una análisis un poco más minuciosa. Pero si ustedes quieren hacer un intervalito, decir algo, yo empezaría a hablar de pedagogía de opinión después de sus intervenciones. Pues profe, ha sido sumamente interesante todo este análisis que usted ha hecho acerca de la obra de Pablo Freire y digamos ese abordaje desde esa comprensión profunda de lo que él quiso y del legado que él ha dejado pues es sumamente enriquecedor para nosotros. de pronto quisiéramos hablar un poco sobre ese aporte que la obra de Pablo Freire ha hecho en los procesos de educación popular. Creo que la obra de Pablo Freire ha influenciado fuertemente estos procesos educativos pero también quisiéramos conocer un poco su mirada a su observación sobre cómo estos procesos de educación popular se articulan a la academia al mundo académico a otros procesos educativos y cuáles son como esos vínculos articulaciones que usted puede digamos evidenciar y pues cuáles son los distanciamientos también en estos de estos ámbitos de los procesos educativos y pedagógicos bueno mi colega del instituto Paulo Freire profesor Moacir Gadotti que es uno también de los cinco fundadores del instituto juntamente con Paulo escribió una frase que me gusta mucho que me dijo la más importante contribución del pensamiento latinoamericano al pensamiento pedagógico mundial es la concepción de educación popular por supuesto Paulo Freire es una expresión máxima en América Latina de esta contribución repito América Latina es una contribución latinoamericana no es de Paulo Freire pero Paulo Freire es por supuesto la expresión máxima de esta contribución al pensamiento pedagógico mundial la concepción de educación popular y por muchos años en América Latina se interpretó educación popular la educación que está fuera de la escuela en los movimientos populares hubo una discusión muy profunda en Brasil sobre esto que es educación popular nosotros llegamos a la conclusión que Paulo Freire incluso inclusive porque fue secretario municipal de educación y defendió la escuela regular aunque además que el primer intérprete del método Paulo Freire en Brasil que es uno de los más profundos de las más profundas análisis de Brasil fue mi orientador de tesis en la universidad profesor Celso Weisiger que desafortunadamente murió el año pasado profesor Celso decía que Paulo Freire jamás negó la escuela yo quería subrayar que hay una obra muy importante escrita por un historiador italiano llamado Franco Cambi que fue traducido en Brasil es una obra muy grande sobre la historia de la pedagogía pero Franco Cambi hace una confusión en el penúltimo de los últimos capítulos de la obra que es muy grande es una obra importante pero hay un equívoco en uno de los capítulos cuando identifica Paulo Freire con Ivan Illich diciendo que dijo que Paulo Freire escribió que Paulo Freire quiere una sociedad sin escuelas como Illich no es verdad Paulo Freire se identifica con Illich en la crítica a la escuela burguesa pero no se identifica con Illich jamás con la sociedad sin escuelas y por lo tanto la educación popular no es solamente la educación que se da en las calles populares es también la educación popular puede desarrollarse en las escuelas en la institución escolar en las universidades yo pienso que si Paulo Freire fuera vivo hoy estaría escribiendo una pedagogía de la educación superior yo no tengo dudas en la universidad porque que el rol el papel de la universidad en la cotidianidad amenazada por el neoconservadorismo por el movimiento conservador reaccionario y totalitario que perpasa todo el mundo y amenaza las democracias mundiales en todos los países en todos los continentes mejor decían ciertamente Paulo Freire estaría comprometido hoy con la lucha por la reacción al neoconservadorismo dictatorial que amenaza las instituciones democráticas de toda la sociedad las sociedades en el mundo no solo en Brasil pero en todo el mundo en Europa América del Norte etc. Bueno entonces educación popular la educación popular encontró en Paulo Freire una base porque la universidad en su movimiento casi milenar si se considera que la universidad nació en Boloña en 1068 la universidad tiene casi mil años la universidad en el occidente y por lo tanto esta vieja señora necesita transformaciones es necesario reinventar la universidad en la actualidad Paulo Freire defendía una universidad que trabaja con la ciencia pública o sea la ciencia objetiva resolver los problemas de la mayoría una universidad que desarrolla la democracia cognitiva unilateral que quiere decir esto la universidad que incorpora también los saberes que son producidos fuera de sus muros por lo tanto no es la universidad encastillada en los muros hay una diferencia de la concepción de democracia cognitiva democracia cognitiva unilateral porque democracia cognitiva quiere decir la socialización de todos los saberes del patrimonio cultural de la humanidad pero para Paulo Freire hay también que incorporar en la universidad los saberes populares que son creados desarrollados fuera de sus fronteras y Paulo Freire en este punto es radical y en esto está la diferencia y a mi juicio el fundamento más importante de Paulo Freire sobre la educación popular para Paulo Freire hay una ventaja científica y epistemológica de los oprimidos por esto escribió pedagogía del oprimido no es pedagogía para el oprimido para la oprimida pedagogía del oprimido de la oprimida nosotros intelectuales investigadores científicos tenemos que prestar más atención a las producciones de los saberes de los oprimidos y de las oprimidas y por lo tanto alimentar desarrollar la democracia cognitiva o mil lateral que es más que la socialización de los saberes es la incorporación de los saberes populares como saberes científicos y que muchas veces los propios oprimidos y oprimidas no lo miran como científico y el rol el papel del intelectual orgánico en las clases populares es descubrir la ciencia que está en los saberes populares en los saberes silenciados oprimidos emudecidos eclipsados de la fuerza de las armas de la fuerza económica por ejemplo mira un ejemplo cuando los españoles llegaron al altiplano americano en 1519 los europeos imaginaban que su tecnología era superior pero no era no era superior a la tecnología desarrollada en el imperio azteca no era los aztecas tenían una arquitectura que permitía construir sobre pantanos y los edificios no tenían problemas y esta arquitectura fue emudecida eclipsada por la arquitectura europea no quiere decir que la arquitectura europea era superior tecnológicamente hablando pero silenciaron la arquitectura de esa azteca la arquitectura que en realidad era tolteca porque la civilización del altiplano americano era tolteca como los griegos desarrollaron una civilización importante culturalmente importante en europa los toltecas desarrollaron una civilización muy importante la llamada cultura náhuatl en el altiplano americano que tenía ciencia y tecnología y filosofía muy avanzada por ejemplo la catedral de de Guadalupe en la capital americana está cayendo amenazada porque se construyó en una región húmeda pantanosa que es el planalto de Anahuac donde se ubicaba la capital de los aztecas Tenochtitlán el templo mayor que está al lado de la catedral de Guadalupe no tiene ningún problema fue construido por los aztecas no tiene problemas no vaya a caer pero la catedral está inclinada a casi 30 grados y el gobierno de México está empleando una fortuna para mantener la catedral de pie está totalmente inclinada entonces qué arquitectura es esta que fue silenciada es la arquitectura ancestral y qué arquitectura qué geografía qué historia qué economía es desarrollada por los pueblos silenciados los oprimidos es esto que Paulo Freire defiende en la pedagogía del oprimido no es pedagogía repito para los oprimidos es pedagogía a partir de la mirada de los oprimidos que muchas veces ellos propios ellas propias no ven no miran pero no ven la ciencia de su propio saber esta me parece la gran contribución entonces es este conocimiento popular tiene que adentrar a las escuelas no sólo las escuelas socializan el conocimiento que fue creado por otras clases sociales para los pobres los oprimidos es esto también democracia cognitiva pero democracia cognitiva omnilateral de los saberes que vienen de todos los lados y que deben ser incorporados al patrimonio cultural de la humanidad es esto sobre las relaciones con la educación popular a mi juicio bueno profesor muchísimas gracias por pues por toda su intervención por sus aportes este espacio pues ha sido de mucha digamos de mucho valor para nosotros y pues agradecemos su disposición para participar les pido disculpas pero yo puedo es que yo puedo hacer un marketing si y ustedes en la edición pueden cortarlo bueno cuando Paulo Freire estaba muriendo dijo que le gustaría mucho de rever el manuscrito de la pedagogía de la opinión y nosotros pensamos que estaba delirando en su lecho de muerte pero no estaba Paulo Freire murió no 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 tuvo la oportunidad de rever el manuscrito yo imaginaba que no había manuscrito pero porque un amigo nuestro nos contó que había dactilografiado los originales de la pedagogía del oprimido para entregar a los a la editorial norteamericana que publicó el libro en inglés por la primera vez el libro fue publicado en portugués en el octavo o séptimo país del mundo que publicó porque en Brasil Paulo Freire estaba prohibido parece que la primera edición tres meses antes fue en Uruguay pero este amigo nos decía que no había manuscrito que había un texto original dactilografiado y que Paulo Freire sacó copias para pasar a los editoriales en los diversos países porque estaba en Ginebra en Chile y negociaba con los editoriales de Estados Unidos de Italia de Alemania de Francia de Portugal de España pero en Brasil no bueno y por 15 años yo busqué el manuscrito yo acredité que Paulo no estaba delirando y logramos encontrar el manuscrito estaba en Chile Paulo Freire había regalado el ex ministro de Salvador Allende Jacques Chonchol con el manuscrito cuando salió de Chile de Santiago no tenía quería regalar el ministro que le gustaba mucho porque se quedó su amigo porque lo dio un empleo cuando fue exilado llegó en Chile en 1964 sin la familia y después la familia llegó y el director del Instituto de Reforma Agraria que después se cambió en ministro de Allende se tornó ministro lo había ayudado mucho y Paulo Freire quería regalarlo y entonces pasó a limpio los originales dactilografiados con mucho capricho y regaló el ministro con los originales yo localicé ubiqué los manuscritos y convencí al ministro después estoy resumiendo sintetizando mucho la historia convencí al ministro a regalar Brasil con el manuscrito de la pedagogía del opinión y el ministro estuvo en Brasil en una ceremonia en un evento muy bonito y regaló el pueblo brasileño con el manuscrito el manuscrito se quedará en la biblioteca nacional en un sitio especial etcétera pero para agradecer al ministro su espíritu de esta vista nosotros publicamos el manuscrito original y ¿qué pasó? comparando el manuscrito con las ediciones que circulan por todo el mundo percebemos percebimos que hay diferencias o sea en las ediciones de pedagogía del oprimido por el mundo hay cambios cambios por traducciones equivocadas cambios por censura cambios por todo y por lo tanto el mundo merece conocer los originales entonces mira por ejemplo Pablo Freire desarrolló en el libro pedagogía del oprimido una teoría de la revolución inclusive dibujó con un diseño con un dibujo a mano sintetizó esta teoría en una gravura esto no aparece en las ediciones de pedagogía del oprimido en las ediciones en Brasil hay más que 70 80 me parece actualmente y ninguna edición tiene contiene esta figura que fue hecha por Pablo Freire en el libro entonces ¿qué hicimos? hicimos una edición del manuscrito original y transcribimos al lado cada página para facilitar la lectura del manuscrito les pido licencia porque yo voy a pegar un volumen un ejemplar ¿qué es esto? ¿ustedes? profe no se ve profesor yo se acerque a la cámara porque no se ve como tienes un fondo de yo voy a sacar el fondo yo voy a voy a intentar sacar el fondo para que ustedes yo no sé cómo hacerlo ahora o tendrías que ponerlo justo al frente de la cámara así justo al frente de la cámara tendrías que ponerlo sí yo tengo la cámara aquí pero ustedes no no del rostro mira mira yo voy a intentar hacer lo que pasa es lo siguiente el manuscrito editado de la pedagogía del oprimido la familia nos autorizó a socializar gratuitamente la versión digital ah perfecto nos gustaría tenerlo para es el mismo es como el libro impreso es como el libro impreso si exactamente el mismo yo voy a intentar presentar la versión digital para que ustedes lo vean si solo un minuto que yo estoy ubicando la versión digital y la versión digital es el mismo los colores de las páginas de las páginas como está en el original la misma cosa sin ninguna diferencia si entonces más un minutito un poquito más estoy casi aquí aquí está y ahora yo voy yo necesito que ustedes porque es un es un documento muy pesado pero yo necesito que ustedes me digan si está apareciendo en la presentación todavía no un minuto más por favor estoy intentando compartir y ahora ustedes logran verlo si señor ahora si esto es el libro editado pedagogía del oprimido el manuscrito y editamos también esta versión en español en Chile los chilenos tienen la versión en español yo voy a abrir una página para ustedes ver si está la obra la introducción la explicación la entrevista con Jacques Chantrol como logramos la investigación de 15 años la negociación con la familia las ediciones de la obra y todo esto y entonces el manuscrito y ustedes tienen el manuscrito en la página con la digitalización ¿sí? ¿está claro? Sí señor está muy bien perfecto profesor Joseph nosotros podríamos ese libro me dice que es gratuito y lo podemos tener cierto digital para no haber competición con las ediciones que la familia detiene los derechos autorales de los editoriales de todo el mundo ellos autorizaron a que nosotros podemos publicar editar el libro impreso en papel materialmente para instituciones no podemos venderlo para no competir con las ediciones pero las ediciones todas están mutiladas ¿sí? lo que yo decía del dibujo que Paulo Freire ha hecho en el libro está aquí en el original está todo bueno yo voy a hacer lo siguiente yo pediría al señor rector alguien al secretario enviarme la dirección de la universidad y yo enviaré por el correo dos ejemplares para la biblioteca de la universidad muchísimas gracias sí esto yo puedo hacer y para los estudiantes los profesores los individuos personas individuales es posible tener el mismo pero digitalmente yo voy a enviar la versión digital y ustedes pueden poner en su sitio electrónico para que las personas saquen copias lo leen digitalmente impriman etcétera sí sin problemas sólo no pueden vender para no competir con los derechos de la familia entonces yo enviaré dos ejemplares para la universidad para la biblioteca de la universidad así que yo tenga la dirección del correo y enviaré inmediatamente después de nuestro encuentro la versión digital que presenté para ustedes ahora y ustedes pueden divulgar diseminar copiar hacer lo que quieran sólo lo pueden vender sí de acuerdo muy interesante y muy importante esto que nos ha planteado tiene una aproximación al original es cierto nosotros tenemos una lectura bueno los profesores colombianos en general los que trabajan en Colombia es con la obra traducida a español por siglo 21 es la editorial me gustaría mucho de invitarlo y invitar la universidad para el encuentro de París remoto o presencial en septiembre porque los institutos Paulo Freire el consejo pueda aprobar la cátedra que existe en su universidad hace tanto tiempo y que la cátedra integre haga parte del consejo mundial de los institutos entonces es necesario que usted la proponga en el próximo encuentro en septiembre yo defenderé la aprobación para que usted sea miembro del consejo mundial de los institutos de la comunidad freiriana mundial muchísimas gracias profesor eso es una noticia muy 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 significativa muy bonita para nosotros yo con el profesor Alfonso Torre entonces llevaremos la propuesta a la cátedra les contaremos toda la historia del 97 que fue creada todo lo que sea hay un documento también hay una producción entonces espero yo aquí le muestro también yo le enviaré en un ratito la agenda mundial del centenario y entonces usted la programación y usted puede enviarme así que lo tenga toda la historia de la cátedra etcétera para que yo la presente a la comunidad del consejo ¿sí? perfecto mire ese es el texto que dice cátedra cátedra Paulo Freire cátedra Paulo Freire la pedagógica la universidad pedagógica sí texto que reúne una síntesis una síntesis de lo que ha sido la cátedra y en Colombia ustedes pueden ser una especie de instituto Paulo Freire en Bogotá hay un en Barranquilla en Bogotá ningún problema también podemos sí señor y creo que en el marco de este año Paulo Freire que ha promulgado el consejo académico está toda la posibilidad de hacerlo entonces vamos a muchas gracias y vamos a llevar a cabo esta iniciativa profesor adelante entonces yo le voy a enviar por correo le voy a enviar pues todos los documentos la propuesta para que usted la pueda presentar y pues nosotros estaremos allá si cuando nos nos den el espacio pues también para poder contar de la experiencia si claro yo quería agradecer a ustedes agradecer yo tengo estoy muy un honor y muy agradecido por todo y mi deseo es que ustedes se cambian rápidamente en un fuerte instituto Paulo Freire de América Latina muchísimas gracias por la invitación y estoy a su disposición siempre muchas gracias profesor un grande abrazo aquí desde Colombia desde la Universidad Pedagógica ojalá podamos en el futuro poder conocernos personalmente en algún tipo de encuentro después de que la pandemia nos lo permita entonces muchas gracias muchas gracias